Scribe la vida Ultra, vive con pasión, haz lo que te gusta Ultra.com.mx Hola chicos de Ultra Televisión, nos encontramos aquí desde las instalaciones de El Crid de Aguascalientes Me encuentro aquí, yo soy Jessica Gutiérrez y me encuentro con mis compañeros Itza Y haciendo el estreno oficial de los nuevos integrantes del Escuadrón Ultra que son Yo soy Karen Esquivel Hola soy Luis González y es un placer estar con ustedes Bueno chicos, vamos a estar aquí viendo que tal se le está pasando a la gente, como está el ambiente y bueno nosotros somos El Escuadrón Ultra